El vino fue un cómplice En aquella fiesta de palabras Y al cabo de un tiempo de querernos Nos casamos de mañana No era fácil trabajar y difícil Llevar dinero a casa Yo soñaba más y más pensando Que te tranquilizaba El fracaso fue un cristal Para ver nuestra pareja separada Y al cabo de un tiempo de engañarnos Todo quedó en nada Y espero despierto la mañana Fumándome el tiempo en la cama Llegando el espacio con tu cara Canela y carbón Mis manos son hielos sin tu espalda Mi frente al infierno sin tu calma Mis ojos, la pena, la mirada Venta y limón Por las calles de mi vida voy mezclando la verdad y la mentira Me cambio el nombre en cada esquina Y le pongo al tuyo Y le pongo al tuyo una sonrisa Y le pongo al tuyo una sonrisa En la cama En la cama, llenando el espacio con tu cara Canela y calma Mis manos son hielos sin tu espalda Mi frente al infierno sin tu calma Mis ojos, la pena, la mirada Venta y limón Uh, yeah, yeah, yeah Mis manos son hielos sin tu espalda Mi frente al infierno sin tu calma Mis ojos, la pena, la mirada Menta y limón Uh, 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 uh Y espero despierto la mañana Fumándome el tiempo en la cama Llenando el espacio con tu cara Canela y carbón Mis manos son hielos sin tu espalda Gracias por ver el video.